Os recordamos que a la hora de recoger los dorsales debéis de confirmar en todas las pruebas que participáis y así mismo recoger las chicas del 400 metros bañas mayores de 35, 40 y 45 150 metros para el atleta que va en cabeza metadla de plata para Donato Ramírez García un fuerte aplauso para ellos hay cinco coches para retirarlos lo antes posible por favor todos los atletas que pasáis a secretaría a recoger el dorsal a continuación confirmar las pruebas por favor por favor todos los atletas que pasáis a secretaría a recoger el dorsal a continuación confirmar las pruebas por favor por favor por favor por favor Cuc� o 2 6 ¡Gracias! ¡Gracias!